Bien, buenos días a todas y a todos, a estudiantes y a colegas profesores de aquí de este centro universitario, de la universidad desde luego en general, sé que se está transmitiendo en línea también este evento, entonces saludamos también a todas las personas que están conectadas a esta conferencia. Bueno, a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, de la División de Diseño y Proyectos y del Departamento de Proyectos Urbanísticos, les damos la bienvenida a este evento que de cierta manera es continuidad de otro que ya se inició la semana pasada y en este tenemos la oportunidad de contar con la presencia del profesor investigador, doctor Shunishiro Shigashi, espero no haberme equivocado en la pronunciación. Bien, el profesor Shunishiro es profesor investigador en la Universidad de Kioto en Japón y también en este momento es profesor también a distancia de la Universidad de Monterrey, de la UDEM. Afortunadamente para nosotros el profesor habla muy bien español, puesto que vivió aquí en México 10 años y entonces tiene una hija mexicana también, entonces bueno, eso creo que hace más fluido el diálogo que podamos tener nosotros con él. Entonces, bueno, el darle un tema a la conferencia yo creo que es también una oportunidad o un pretexto, si le podemos llamar así, para introducirnos a conocer la cultura de Japón, pero desde luego más específicamente pues de la arquitectura y su conexión que tiene con la naturaleza desde el punto de vista pues del ponente que tenemos el día de hoy. Entonces le paso la palabra a Shun y pues adelante. Muchas gracias, profesor Ramón, por invitarme a esta universidad. y muchas gracias profesor y el director para como darme esta muy buena oportunidad para compartir la información sobre la cultura, arquitectura y urbanismo del país de Japón. Pues profesor Ramón me comentó que yo hablo bien español, pero intento. Muchas gracias. Entonces, sí, pues como después de puente, creo que mejor platicar algo general de cultura, arquitectura, para calentar un poquito el motor, para iniciar de nuevo el semestre, es largo. Entonces, aquí hablando de la cultura, arquitectura, pero quiero compartir más bien la filosofía o visión de la naturaleza que tenemos allá en Japón. Y pues conociendo aquí Guadalajara, gracias a profesor Ramón que pude conocer algunas partes y el histórico de esta ciudad es tan bonito, está lleno de verde, agua, naturaleza. Me enamoré de esta ciudad, ¿no? Ojalá que pueda regresar pronto. Pero estoy muy contento, mi esposa y mi hija también, están disfrutando muchísimo esta estancia aquí en Guadalajara. Y pues no es tarde como tema, tanto como agencia de viaje, sino a estas montañas Montefuji o esta ciudad caótica con luces de neones o un geisha, pues es una imagen muy típico. Pero detrás de esto hay muchas como culturas, muchos pensamientos escondidos de nuestro país, de Japón. Y pues nada, me gustaría como contar un poco de mi historia durante la pandemia, que en el estado de Nuevo León, donde yo vivía, no pude ir al gimnasio. Durante la pandemia, entonces tuve la oportunidad de caminar un parque que está muy cercano de mi casa. Todos por la mañana caminaba con mi familia. Y pues ahí encontré en el rincón del parque, hay una estatua de nuestra señora, que está por aquí en la fotografía, y me sentí un poco extraño. Mi esposa, japonesa también, me comentaba lo mismo, ¿no? Porque este, como dirían, la figura de nuestra señora está sobre un tronco, el árbol. Y esta imagen no la encontramos tanto en Japón. Por ejemplo, en caso de, aquí puse una foto, por ejemplo, en Japón, los santos de Buda, de Shintoísmo, siempre lo ponemos como debajo del árbol, ¿no? No ponerlo encima del otro, ¿sí? Esta diferencia podemos encontrar, este descubrir, a través de conocer la cultura japonesa. Pues, hablando, explicando un poco en general, que nosotros japoneses, este, creemos como animismo, originalmente, antes de religiones. Entonces, un árbol, cada piedra, cada tierra, cada animal, son dioses, ¿no? Entonces, poner un dios encima de otro dios, eso no se puede hacerlo. Y por eso, a estos santos de Budismo, o Shintoísmo, siempre los se ponen encima de los árboles, y encima de piedras. Esto es como, es una frase que dio gran arquitecto mexicano, Ricardo Regoreta, en la presentación de, bueno, en la conferencia en Japón, ¿no? En Occidente se construyen edificios encima de las montañas, mientras que en Japón están rodeados de naturaleza. Y como es una frase, es cierto que, por ejemplo, viendo varias catedrales en México, visitando, y yo veo varias encima de la montaña, o encima de pilavides de cultura mexicana, ¿no? Y en caso de Japón, los templos de Shintoísmo, o de Budismo, están bajo de la montaña. Subiendo por la montaña, sí vas a encontrar alguna casita, pero es algo temporal, ¿no? No puedes poner algún espacio, el fijo. Pues entonces, Ricardo Regoreta también dijo que la arquitectura está para aportar algo a la gente, la arquitectura debe construirse en función a las raíces, ¿no? No de nostalgia. Entonces, para entender la arquitectura, urbanismo en Japón, también en México, que no puedo investigar solamente la nostalgia, digo, memoria o pensamiento de un arquitecto, sino ahí debe de estar una raíz del país, o cultura, o religión, ¿no? Por eso que hoy me gustaría hablar con estos tres temas. Primero, la filosofía nacida de la naturaleza, y segundo, la arquitectura nacida para protegerse de la naturaleza, y para último, un espacio para convivir con la naturaleza. Con estos tres pasos me gustaría hablar rápidamente en la cultura japonesa que tenemos. Y el primero, vamos a ver el tema de bosque y lluvia, y luego estaciones y desastres naturales, y para último, muy jokan y shintoísmo. No sé si alguien conoce la película del director Hayao Miyazaki, Princesa Mononoke, o Totoro. Yo también vi varias veces aquí en México que, pues, esas cinco imágenes en la película o animación, se encuentran muchas imágenes de llena de verdes, ¿no? En la montaña. Y en realidad, pues así es cuando subes a la montaña. Es una como comparación de área de bosque, como proporción del área total del territorio. México, 33% es un bosque, es terreno, y contra el Japón, 70% casi, ¿no? Y México es como un país cinco veces más grande que el Japón. Pero tenemos como más o menos la misma población, Japón y México. Y nosotros, en un país pequeño, y 70% son bosques, no podemos vivir. Entonces, el resto de 30%, así vivimos, como apretando, ¿no? Y por eso que, teniendo tantos bosques, tenemos mucho material de madera, y así cortando como un tronco, secar como material, y usarlo para construir una casa, las vigas, columnas, pues todos estos materiales son de madera, ¿no? Es una imagen muy típica, muy común, cuando yo era pequeño, cada vez ver una obra de construcción era esto. Y más o menos como 1978, eran 80% de las casas están construidas por madera. Ahora están bajando un poco, pero sigue siendo este mayor porcentaje. Entonces, cuando tú visitas a Ciudad Kioto, por ejemplo, ahí encuentras un callejón lleno de fachadas de madera, pero estas casas ya tienen como 400 o 300 años de historias, ¿no? Y segundo elemento importante es la lluvia. Muchos dicen que Japón es un país seguro, pues sí, pero tienes que tener cuidado con tus palabras, porque llueve mucho y todo se roba, y la bicicleta también. Y es una comparación del promedio anual de precipitación, Japón y México, ya aquí vemos que Japón es un segundo país que llueve más en el mundo. Por eso tenemos como 96 maneras de expresar la lluvia. Como éramos un campesino, gritando los arroces, por eso tiene que estar muy sensible al tipo de la lluvia. Pues explicando, algunos dicen lluvia de primavera, y otros lluvia de mayo, lluvia del atardecer. Entonces la lluvia también es un elemento muy importante para expresar nuestro medio ambiente. En las películas del director Akira Kurosawa, aquí pueden ver los samurais luchando, aquí podemos ver como las lluvias, el agua que se está cayendo. Pero en esa época, esta película es en blanco y negro, agua no sale en el film, en la película. Entonces este director pintaba estas aguas con pigmento negro, y así grababa esta película. En realidad los samurais están actuando, pero mantendo todo en color negro. Y pues animación de Hayao Miyazaki, de Totoro, pues también cuando llueven, ahí salen muchos momentos bellos. Y actualmente, por ejemplo, Kioto, donde vivo yo, ellos saben muy bien cómo disfrutar el agua, la lluvia. Cerca del río, ellos acercan y pueden montar como algunas terrazas, terrazas que aquí ven. Es una como terraza que permite al gobierno montarlo, pero durante el verano. Cuando hacen calor, lo montan y en invierno tienen que desmontar. Y también con otra manera, saben cómo disfrutar el agua para refrescarse. Ok. Y con este agua y el árbol, bosques, durante las estaciones, cambiando desde primavera hasta invierno, transforman su forma, cambian sus colores, podemos disfrutar mucho la belleza de la naturaleza. Y, pues, al mismo tiempo, tenemos muchos desastres naturales, tanto como terremoto o tenemos un volcán activo e incendios por este material que usamos para las casas y llegan este volacán cada verano. De ahí, este, quería mostrar como un video. Gracias. 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 ah y 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 con tronco madera y nada más de esas piedras nos cada piedra está encima del otro y pues nada más es una imagen muy misterioso y voy a hablar de arte gran poquito ya conociendo más o menos a la filosofía que tenemos quería mostrar la primera arquitectura que tenemos no sabe qué es para qué funciona esta arquitectura la clave es el alimento que consumimos es un arroz que esté en japón desde hace años desde muchos años cultivamos arroces entonces estos alimentos queremos guardar en un espacio y de ahí crearon una arquitectura viendo el sistema de esta arquitectura tiene un techo grandes y tienen piso esté elevado en sobre todo para proteger del agua que tenemos y material está construida madera ya que no podemos como éste dejarla mojarse siempre y para escapar de humedad tenía que subir levantar el piso y levantar el piso también ayuda mucho para evitar el acceso entre los animales que comen alimentos aquí puede ver con pequeña manga y visitando cada templos en japón actualmente por recomiendo mucho cuando llegas a japón y la hice jing es un templo más importante de este país y templo tiene la forma de bodega de alimento teniendo un tejado gigante y piso elevado alimento es algo que mantiene nuestra vida pues entonces hicieron en la forma de este bodega pero como convirtió al templo y aquí podemos ver una filosofía japonesa no el muy yorka si reproducción de circulación este templo construyen cada 20 años pero tiene ya mil 13 mil 300 años de la historia pero cada 20 años reconstruyen este templo tiene el mismo territorio a justo al lado aquí puedes ver uno viejo todo el nuevo no sobre todo para expresar la filosofía naturaleza que tenemos este templo lo mantiene este costumbre construir nuevas casas templos para que lo sirve este todas las arquitecturas un día se callen no desaparecen pero la filosofía o pensamientos o técnicos de carpinteros igual podemos pasar a la siguiente generación entonces este proceso de construcción de 20 años por ejemplo yo teniendo 20 años aprender de un maestro y teniendo 40 años ya puedo trabajar bien y educar a los jóvenes carpinteros no hay y traspasan técnicos y junto con la filosofía a siguientes generaciones y ahora voy un poco rápido sobre la historia de japón y cómo desarrollaron la arquitectura hay tres épocas muy importante que el primero a llegar en la influencia de gran país de china y de ahí llegaron por ejemplo el letra china este letra japonés este originalmente viene de china el budismo y técnico de arquitectura nosotros aprendemos de china siglo 6 y técnicos de arquitectura es muy interesante ellos como tenían técnicos de ensambles no construir una casa sin clavos pero saben reacción característica de cada materiales esto ha ido mucho crecer el volumen de arquitectura es una como comparación de y se jingú el tiempo sintoismo que hemos visto tienen 10 metros de altura y de repente creció hasta 37 metros de altura es increíble pues es una maqueta de templo pero mejor de lo real no así es tan grande y puedes ver las personas que están caminando y el interior es troncos son tanto gigantes actualmente ya no se puede conseguir estos este tipo de árbol y hay unas pequeñas como agujeros huecos que puedes como pasar si a este tirar si puedes pasar tendrá un sueño suerte ese año y se recomiendo que prueban llegando allá los niños o mujeres prácticas puede pasar a ver vamos a ver y es este espacio grande para qué sirve es para meterse una figura de buda y por eso está muy grande no está pensado está difícil para la gente sino para mostrarle el poder poder de budismo a este país en japón esa época y arquitectura creció verticalmente también horizontalmente es su volumen y técnico de ensamble ha ido mucho para crear más para preparar más espacio interior más grande posible y ahí daban como misas de de buda o clases ahí educaban los de este de los japoneses y ahora en pasando el siguiente tema en de ahí en después de influencia de china los japoneses intentaron a desarrollar su propio espacio mezclando con su filosofía a partir del siglo 10 es una época de nobles no esté aquí podemos ver algunas imágenes de las casas de esa época la casa o espacios empieza a acercar más a escala humana y ya dejando escala gigantes y los nobles intentan mezclar si sus pensamientos como sensibles a su arquitectura por ejemplo en esta época cada casa tienen bueno despacio solamente tiene una función un espacio para dormir una casa para comer una casa para estudiar así separaba todos espacios y dentro de espacios separaba con las telas cortinas así como vivía así con con la familia y cada espacio es conectar con los este recorridos y casa este obviamente está hecho con la madera es como ejemplo que podemos ver en japón se llama y el templo está frente al lago es un templo muy famoso porque es la moneda japonesa ahí puedes ver la fachada de este templo y kinkaku ji también es un lugar muy turístico que está en kioto en la templo cubierto con todo con papel de oro y invierno por ejemplo hace dos semanas antes de llegar aquí llevo mucho en kioto y tenía esta vista esta imagen interesante es como comparación con otra arquitectura que ya arquitectura siendo más chiquita pequeña y está acercando más a la naturaleza y este templo es bello pero más bien ver este una combinación con la naturaleza está frente el lago puedes como navegar con una barquita pues aquí quería mostrar como un ejemplo de que cuál es la diferencia arquitectura a la época de siglo 6 si alejaron de la naturaleza para mostrar el poder de arquitecturas y por ejemplo mostrar una rascacierro tan alto para mostrar el poder económico no por eso pero los nobles intentaron a crecer arquitectura para que tú estés dentro de la belleza no es nada pensamiento diferente y ver podemos como comparar con la visión como occidental una rosa es muy bello así funciona como un objeto para observarlo pero los japoneses como a mamás como ver el cerezo ver un cerezo un pétalo es muy chiquito y es bello pero es nada no pero tú estés dentro de una calle llena de flores es un común momento que disfrutamos más en este país y luego pasando más años siglo 14 en la época de samuráis ellos crearon espacios más como como donde se pueden meditar y para relajarse después de guerra civil y pues aquí el espacio interior ya tiene una forma más o menos como una casa tradicional actual tiene un suelo de tatami o para subir al piso tienes que quitar los zapatos y tienen puertas corredizas que se llama shouji papel de shouji y tiene muy buena conexión con el jardín sí y ahora ellos intentaron natural el jardín en su propio territorio aquí podemos ver como unos técnicos que están ellos en el espacio interior termina aquí con esta columna y jardín espacio exterior un poco difícil está este espacio exterior empieza desde con donde termina el piso y hay un espacio entre medio interior exterior se llama engaba si es un lugar donde puedes como sentarse y los vecinos pueden venir y sentarse también porque no es un espacio privado privado no es como área de un punto de reunión donde se encuentra con la comunidad y con la naturaleza entonces viendo en el espacio interior recomiendo mucho no sólo tomar fotos de fuera esté en la casa no sino estar sentado y ver observar al jardín y aquí vas a encontrar unos técnicos que no es con vista cercana y vista lejana y vista cercana es una jardín territorio tuyo y vista lejana es una montaña de otro lado como estaba gran paisaje de guadalajara están usando este técnicos que el técnico es como cuidar bien tus jardines y mismo tiempo aprovechar el paisaje que existe con este puedes tener dos jardines más profundidad y puedes disfrutar mejor vista desde tu casa y no sé si alguien ha probado té matcha esta época siglo 16 los japoneses empezaron a celebrar en celebración de té y de ahí crearon en varias casas de té casa de té es una como espacio donde invitan los amigos y hacer como una convivio ofreciendo té matcha y es una templo que se llama templo de plata si como es este templo de como hermano de otro templo dorado sí pero no tiene nada de papel dorado no se brilla nada solamente tiene jardín seco de piedras blancas no tiene el lago y aquí ves una pequeña no sé una montaña parece y puedes ver unas esté expresando como movimiento de la agua es una como jardín totalmente abstracto pero donde están piedras blanca con este plata cuando sube la luna llena si esta iluminación de la luna de freja de flexionándose con desde piedras blancas y elimina con color de plata a este templo y por eso se llama templo de plata nadie puede ver directo ese efecto pero es una manera que de expresión de belleza que crearon desde los monjes de seco vamos a ver otro ejemplo es en yo andy también es un lugar turístico cuando tú llegas desde un lago gigante es muy bello hay muchos como pescados y este pájaros no aves pero llegando ahí no hay ningún agua desde una jardín seco otra vez de piedra blanca y cada piedras grandes significa unas islas sentado ahí puedes meditar como si fuera viajando el mundo con el barco pero ahí nada más ya que existen una imagen de abstracto no hay sentada y puedes ver todos este piedras entonces ahí podemos encontrar de que la casa está bien diseñado para observar para meditar sentado en este lugar específico es muy curioso y también usan muchos como elementos ponen muchos elementos contrastes y en este jardín seca y justo al lado del músculo lleno de verdes y de ahí ver llena de agua de vida y ver una sequía de jardín o este también significado el muerto y de arriba por ejemplo mueve mucho estos árboles que están arriba porque vienen muchos vientos frescos desde el lago pero abajo en las piedras nunca se mueven también aquí puede podemos ver una contraste de mover y las sombras este a veces caen para representar el movimiento de ahí desde los afoneses ya poco a poco desarrollaron este una conexión con la naturaleza y mejorar el espacio interior y también agregaron el último filosofía que tienen es esconder la belleza real no podemos ver aquí una figura perfecta occidental he hecho con piedra permanente como mármol piedra sexuales a todos belleza del cuerpo y compararse en japón una imagen de guapa es una guapa volteada si podemos ver solamente espaldó y no sabe no podemos ver ni su cara no solamente podemos ver una parte es una clave que lo usamos que no mostrar toda la belleza y tú puedes imaginar qué tan bella es ella no como si a veces imaginación te ayuda mucho o imaginar más bella que real y entonces una técnico nunca se te hacen como abrirse estar con estos como espacios primero empezaron desde una ropa si pigmentos rojos es muy cara pero cuando pusieron el interior cuando tú caminas solamente se ve un parte de color rojo y la gente tiene que imaginar que tan bello este kimono que tan este misterioso esta persona y la arquitectura podemos ver este técnico en la ventana no teniendo un paisaje no mostrar todos los paisajes sino cortar en parte y de ahí te dejan pensar imaginar lo que está ocurriendo ahí atrás y ahí te dan pensar tomar tomando más tiempo y empezar a meditar sí y de ahí nunca te vas a abrirse de usar este cuarto y pues es una como caso un ejemplo que están cerca de kioto tiene una pequeño este escritorio área de trabajo y tiene una ventana pequeña al frente hay un pequeño lago pero realidad atrás de esta casa hay un lago más grande del japón no entonces es nada técnico que se usan este estas casas tradicionales estos técnicos podemos encontrar mucho en la casa de te casa de te es una casa muy pequeña y el espacio interior encuentras los dibujos puros negro sí o gris ahí tenemos que encontrar cinco colores diferentes es un poco difícil pero dice que se puede el interior es tan oscuro y no se usan materiales como lujos brillantes sino usar adobes papel medio desechado no eliminar tanto demasiado en crear un espacio tan oscura pero una vez que cuando tú abres la puerta conectar con la belleza de la naturaleza y espacio en medio interior exterior te ayuda para disfrutar más y por eso que varias como animación películas y aquí se encuentra las que hay la gente conviven no pues al final quería mostrar como la casa más desarrollada de siglo 17 con este estilo sukiya tsukuri es el estilo que puse en el póster no una casa de la fachada muy sencilla abstracto el interior también esta época a los ciudadanos dejaron todos como estilo de arquitecto de arquitectura no querían dejar que sea como egoísmo no ya no hace falta mostrar el poder y entonces buscando una forma perfecta a las aquí podemos ver una proporción de la fachada que es un poco parecido a la arquitectura modernismo de juan's was house de mis pan de loe y proporción la piso elevado y las ventanas y también observando a las puertas corredizas composición parecido a la obra de pieto mondrian entonces buscando pura belleza ahí como encontraron un punto este coincidieron como mismo resultado y aprovechando buen técnico de ensambles las columnas vigas y montarlos sin clavos pero usar material así como tal un tronco es muy difícil además de ensambles no porque ningún tronco está iguales como son todos son chuecos y entonces observar bien la reacción la característica de cada material material este natural y aprovechar para todo este para tu hogar el interior también trae la naturaleza aquí podemos ver unas formas de insectos frutos y acá esté en gaba ahí tomar un té invitando a gente puede ser que región montano de monterrey habría ser una carne asada acá pero en casa de japón haríamos una ceremonia de té y aquí esté por esta ventana ya podemos disfrutar mucho teniendo respeto teniendo miedo a la naturaleza pero nunca dejamos la conexión la naturaleza y hay varias una ventana para observar la luna llena y por ejemplo la misma ventana puedo observar el cambio de las estaciones y para ver este el otoño es una puerta de soji para ver los nieves invierno entonces de ahí la filosofía nacida de naturaleza y una vez como intentaron la proteger alejar de la naturaleza pero al final no pudimos y así acercar otra vez a la a en nuestro como medio ambiente ya estamos intentando convivir pero ahora quiero hacer un quiz que para que funcione este puerto voy a dar con cinco segundos que pueden pensar en mente que tenemos como otra naturaleza otro de esas de naturaleza que tenemos es un gato siempre rompe es muy difícil convivir con este el gato y antes tal también entonces algunos carpinteros de pocas 716 hicieron puertas solis para los gatos para poder entrar y salir sin dañar en la puerta y así estamos perfectamente convivimos con la naturaleza ahora este quiero mostrar como cinco ejemplos de qué arquitectura moderna y con dónde podemos encontrar la filosofía japonesa el arquitecto está grabando si suena su nombre en su obra de su millón y house es una casa muy pequeña que está en osaka y el centro de japón y esta casa muy pequeña teniendo un patio si viven dos personas una pareja y para acceder a otro cuarto tienes que salir una vez al patio si o subir por las escaleras pero así conectan cada cuartos entran muy bien este luz desde arriba y el pasillos se conectan cada cuartos pues lo único en este fenómeno que vemos es cuando se llueve no así como la cuando se llueve así no dan todo me acuerdo mucho en la calle en montreal que se inunda todos por el agua pero está dando dijo que pues está bien la naturaleza es así sí como es fuerte no hace falta ser tan siempre cómodo tu casa al final no tiene aire acondicionado esta casa tampoco no y primero quejando el de los dueños ya pero siguen viviendo esta misma casa si ya durante ya muchos años estaba dando quiere comprar esta casa pero dueños no querían este venderlo entonces está dado este hace pocos años hicieron misma casa en otro lugar el otro ejemplo es arquitecto su fujimoto es también conocido en este mundialmente en su casa que hizo es una convivir con la naturaleza y también con la ciudad entonces dejar como algunas partes de su casa como interior exterior si no ponerlo en gaba en como casa tradicional sino crear varias como muros de ahí crear un grado de privacidad y por este y privacidad y espacio público y tener unas ventanas aberturas entonces ahí las que espacio interior y exterior está conectada fluidamente él también en diúe iniciativa es un arquitecto del parte de sana de premio prisca y hizo una casa para convivir con la naturaleza en este caso tener varias como volúmenes pequeñas y conectar con el jardín aquí podemos ver la planta y un cuarto de cocina un cuarto para dormir y tienes que salir tienes que poner tus zapatos es un trabajo pero así los dueños puede convivir con las personas no viendo de arriba la naturaleza ya no podemos decir que es un árbol planteado en patio o interior exterior no sé si ya que ya no existen como ninguna clasificación del espacio interior y exterior pues para terminar como quería mostrar dos arquitectos extranjeros de el nombre franco red right de fans vas house ya perdón de franco red right de ford y borra la casa que siempre estudiamos no en en la escuela y viendo su casa el interior el techo bajo podemos ver muchos elementos la naturaleza y viendo tejados largos puede ver como algo punto similar en la casa japonesa es una como serigrafía que tiene franco red right y ves una casita si de templo frente a una cascada creo que como un punto de vista de una belleza occidental en la casa tiene que construir frente a la cascada cascada pero franco red right quise incluir su casa junto con la naturaleza si él después antes de construir esta casa vivía tres años en japón no sé si había una influencia pero aquí podemos ver en este punto de reunión de la cultura japonesa y la arquitectura moderna y franco red y todo una imperial hotel en tokio y aquí el espacio interior me parece mucho al mexicano hecho con piedras con muchos detalles y antes de construir esta casa se vino a méxico a dar una conferencia y visitando a parte sur de oaxaca ya perdón de méxico y pues aquí en japón entonces hay una casa de perdón esta arquitectura del punto de reunión de japón y méxico y pero tristemente es nada es un hotel ya no existe tiene que cerrar muy pocos años saben por qué por si somos y sobrevivió no pasa nada pero la lluvia si se esté moja entraron todas aguas lluvias en cada cuarto y ya que tienen que cerrar rápidamente entonces actualmente pueden ver solamente el lobby y en otro lugar pero ya no existen estos días el último ejemplo es este sí de nuevo plajados de yo no son y aquí también podemos encontrar un punto de reunión de japón y méxico y es un boceto que hizo en yo no son cuando era joven este viajo por méxico haciendo muchos bocetos de plámides no y aquí esté dejando una palabra que en plámide es una mejor plataforma para para la ciudad entonces observando el base de operados podemos encontrar una combinación de una escaleras y un espacio y pero donde están los elementos japoneses yo no son cuando viajó por asia también es otro boceto un cubierto un tejado de hecho flotado es una poceto muy bien de hecho observado porque cada templo tienen tejados muy grandes el interior hecho con piedras columnas finas están esté muy vacío al interior no es un boceto que ha investigado muy bien sólo sobre este cultura y viendo la maqueta de ese de nuevo pela house en aquí podemos ver en más con concepto plataforma siendo como un pilámide mejor plataforma para convivir el techo tiene que estar flotado en el interior como conectado con el otro ok pues entonces ojalá que yo esté ustedes algún día vengan a japón a conocer nuestra cultura y yo no estoy soy esto boceto no entonces ustedes este que dibujarán cuando llegas a japón no pues espero tu experiencia de algún día ya en japón muchas gracias muchas gracias gracias shun por la excelente exposición y por transportarnos pues con las imágenes y con tus palabras a acercarnos a la cultura japonesa que finalmente nos damos cuenta que hablando de arquitectura universal creo que tenemos muchas cosas en común y con los ejemplos que nos acabas de mostrar que yo los desconocía acerca de las referencias de los grandes arquitectos internacionales que finalmente pues son ideas que se aplican en contextos diferentes y que pues juntas hacen una arquitectura universal yo voy a dar la palabra a estudiantes y a profesores si tienen alguna pregunta preguntas que hacer por favor bien gracias por la charla me encantaría preguntar en el marco de la planeación territorial que tanto impacta esta filosofía en ello es que él es urbanista por eso pregunta eso me parece muy bien de la planeación territorial de la una visión más global de qué manera se puede digamos este aplicar los conceptos que tú hablas de la integración natural gracias por la pregunta gracias por la pregunta gracias por la pregunta yo creo que como cómo definir cómo afecta la filosofía para marcar el territorio es un tema muy interesante por ejemplo el punto de vista de mi experiencia yo investigo color de la ciudad por ejemplo cada vez que visitando en la calle en méxico aquí veo en el centro histórico las casas fachadas como pintadas y cada dueño pintan con diferentes colores ahí expresan su identidad yo creo y en casa de Japón visitando el mismo tipo de callejones y las casas no pintan la fachada sino ponen sus plantas de árboles y estas macetas muestran la identidad de la casa yo creo que en casa de Japón como el borde de territorios es como algo muy flexible porque pintar colores es algo visual 2D pero una vez tú pones una maceta ahí hablan de territorio también pero eso sí se puede moverlo ya que muchas veces cuando arquitectos o diseñadores de urbanismo cuando trabajas por sus proyectos siempre piensan que cómo poder compartir nuestra parte de territorio y cómo podría afectar al otro ya que por ejemplo si tú pones un muro en el borde del territorio hay muchos que se quejan y por eso quieren poner mostrar territorios pero algo invisible es lo que siempre prefirimos en en Japón por ejemplo viendo de un borde del templo del Shintoismo nada más hay un río sí entonces un borde como profunda algo invisible y poder convertir con algo elementos naturales eso es lo que que hacemos en Japón creo no sé si claro y el paisaje además que nos mostró la importancia del paisaje en relación a la localización de los de la vivienda alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o se las hacemos nosotros a los estudiantes nadie bueno yo sí tengo algunas sí yo quiero preguntarte acerca de tu visión de la así de una manera más práctica tu visión de la arquitectura mexicana en general digamos cuál es la impresión o cómo te imaginabas tú la arquitectura y bueno qué impresión tuviste cuando conociste las ciudades nuestras en relación bueno a la arquitectura japonesa porque bueno mejor con eso me quedo la pregunta es en relación a la impresión de la arquitectura mexicana de la forma del color de la integración o desintegración ok yo antes de venir aquí a México solamente conocía una obra famosa de Luis Barragán como él me enamoré de su arquitectura y nació aquí esta ciudad por eso siempre quería visitar y viendo su arquitectura de color que me sorprendí y no de color sino cómo puede expresar como su emoción a través de la arquitectura es lo que nunca aprendí en la escuela en Japón tiene que ser funcional tiene que ser como inteligente inteligencia bueno espacio inteligente no se habla mucho entonces la arquitectura también tiene que ser callado digo blanco simple minimalista no sé pero aprendiendo más de arquitectura por ejemplo Tado Ando inspiró mucho de Luis Barragán sus obras cómo se puede usar el color y además Luis Barragán dice que como se puede crear espacio silencio pero usando los colores entonces cómo podría expresar su emoción en espacio en arquitectura o diciendo de urbanismo es lo que siempre quiero saber y quiero seguir buscando el resultado y yo creo que la naturaleza que me gustó aquí en México es la fuerza del sol es lo que no existe yo creo que la arquitectura de Tado Ando se ve mucho mejor aquí en México en Japón falta mucho el contraste de la luz y sombra ya que pierde un poquito su fuerza de composición pero gracias a este este templo de Luis Barragán que están aquí a capilla abierta de Luis Barragán también a la parroquia que está en el templo del calvario o parroquia del calvario creo que se llama si lo conocen que bueno son de las primeras obras de Barragán y este y bueno yo como es una arquitectura modernista bueno de la época más o menos y tiene tintes muy modernistas sobre todo la la como se llama la capilla que está en el parque de las estrellas porque es un cubo prácticamente si ustedes los estudiantes que no lo conocen pueden ir a verlo que son de las obras primeras de Barragán entonces este porque bueno dicho de pasada Shun está haciendo una investigación dentro de la cual hace una comparación de la arquitectura japonesa con la arquitectura occidental y la mexicana entonces bueno finalmente ya quizás tengamos oportunidad luego de que nos hable de los resultados voy a dar pie pues a una última pregunta este si alguien quiere comentar algo es que yo tengo muchas ok adelante sí buenas buenas tardes yo le quisiera preguntar en relación a lo que usted observa en México lo que yo puedo ver no es esa sutileza esa ese cuidado no que se tiene del interior hacia hacia el jardín que usted que usted en la arquitectura mexicana y en el espacio verde en el jardín mexicano así como yo veo esa sutileza ese cuidado ese misterio hasta cierto punto un recato que usted de de la arquitectura mexicana y del jardín mexicano del patio gracias gracias como puedo usar este como puedo convivir este muchas muchas gracias como como se puede intercambiar la idea de relación con jardín en el espacio interior gracias por la pregunta por ejemplo yo soy de japonés siempre lo que quiero entrar el técnico de jardín japonés está en casa barragán de Ciudad de México y en sala de estar es un famoso ventana con cruz esto me encanta pero me dio mucha curiosidad de que esta ventana pues está orientada al oeste no donde entran los sol fuerte y tenía dudas de que por qué lo pusieron ahí ahí frente está un árbol muy gigante y en tardecer entra una sombra del árbol y de ahí el interior está lleno de silueta de los paisajes de jardín entonces estando en el interior ya estoy en el parte de la naturaleza es lo que me gustó entonces estos técnicos que usan México este México me gustaría enseñar más llevar más allá a Japón y en casa de Japón en las casas hay una como tendencia de tener su propiedad patio como México en Japón digo durante la pandemia mucha gente no podía salir entonces la gente prefiere tener su propio jardín el patio privada pero aprovechar a vivir el interior exterior más fluido entonces objetivo de este este viaje yo es como sacar más este ideas de que cómo aprovecharía el patio los mexicanos y quiero llevar estas ideas a Japón porque mexicanos saben muchísimo saben muy bien cómo aprovechar el exterior como muebles como dirían la hamaca o también como silla a público muchos muebles están bien diseñados para convivir bien el exterior ¿no? y eso no existe tanto en Japón porque jardín sólo para observarlo en la historia pero estar ahí ustedes ya saben mucho más que nosotros entonces es lo que quiero aprender gracias yo quiero hacer un comentario que quizás lo puedas extender Shun este uno de mis mejores amigos es de es japonés y yo recuerdo que cuando estudiábamos juntos este él era muy ordenado yo creo que es parte también considero yo de la cultura japonesa y tenía no sé si era un tic este que él no podía ver unos zapatos desordenados en su casa en la casa de quien fuera si los de desordenados iba y los acomodaban este casa de sus amigos de quien fuera entonces pues eso me ayudó a ordenarme a mí porque cuando iba a su casa me llevaba unos calcetines limpios porque tenía que quitarme los zapatos para entrar a su casa este pero aparte de eso yo recuerdo que cuando empezamos la maestría este pues éramos compañeros de equipo entonces lo primero que hizo fue el cortarle las patas a la mesa para hacer una mesita así bajita inclusive en esa época pues usábamos restirador ahora ustedes usan este computadora no? estoy hablando de los años noventas entonces este este y luego el restirador le cortó las patas también entonces porque él vamos su forma de trabajar sus hábitos eran diferentes y obviamente este simplemente ayer a la hora de comer me decías de una expresión antes de comer de agradecimiento entonces tengo la impresión de que la vida el orden mental que se refleja en el orden también de cómo nos conducimos en ella al interior si hablo de la cultura japonesa según mi observación muy muy este superficial pero la trasladan también a la vida cotidiana entonces hay algunas cosas en la exposición de Shun que a mí me llaman mucho la atención que son muy sutiles y que quizás la captamos o no sé si todos pero hay algunas cosas muy sutiles pero con un profundo eh significado eh y efecto a la hora que nos conducimos en la vida como personas y como sociedad simplemente el hecho de la aceptación de eh de un sismo de un fenómeno natural eh porque a veces luchamos contra él entonces este quien ha estudiado artes marciales se da bueno si se acuerdan que hay que aprovechar la fuerza del adversario ¿no? para poder vencerlo también entonces esa inclinación que yo vi en una imagen de una persona que está haciendo una reverencia a un fenómeno natural destructivo porque es como este utilizar esa fuerza del fenómeno natural para contrarrestar los efectos entonces yo lo siento también con una parte de resiliencia es mi observación como occidental o como mexicano eh pero yo no sé si nos puedes extender concretamente de esa eh actitud ante la vida al interior de la del hogar y su continuidad al exterior lo que yo lo que yo lo que yo intento saber es si esa forma de orden cotidiano que estudias en tu casa lo lo haces también en el exterior si si y creo que yo cuando era pequeño aquí mostré una imagen de papel de la papel eh puerta cordilliza que siempre rompe la el gatito eh este papel como si desecha muy fácilmente y tenemos que reponer cada año en final de año es un costumbre limpiar toda la casa con la familia y este papel tenemos que comprarlo nuevo y ponerlo si y el material es tan sensible muy delicado muy débil y ahí hasta el agua si se se ensucia no pero este como delicada de de materiales igual también nos enseña tiene que ser sensible contra el espacio igual es lo que aprendimos desde el pequeño actualmente están perdiendo un poco esta costumbre pero yo este creo que sí bien mucho yo creo que sabemos que tienen que continuar las clases y las actividades también todos los profesores que nos acompañan agradecemos mucho al profesor Shunishiro Higashi y pues esperamos verlo pronto nuevamente gracias a todas y a todos gracias y si los estudiantes quieren tomarse fotos con él también pueden hacerlo gracias gracias gracias